Twitch Play Pokémon Twitch Play Pokémon ha sido uno de los eventos más épicos que se han dado en internet sobre los videojuegos. Todo comenzó el 12 de febrero de 2014. La plataforma Twitch, la cual hace streaming sobre videojuegos, empezó a emitir un nuevo streaming sobre Pokémon Rojo de una manera muy especial. El creador de esta retransmisión quería hacer un experimento social a lo grande. La idea era jugar una partida a Pokémon Rojo en la que los espectadores pudieran controlar todo escribiendo en el chat los comandos Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, A, B y Start. Así que todo lo que escribieran los usuarios de Twitch se vería reflejado en el juego. Mucha gente se sumó a este interesante streaming para convertir a Red en un maestro Pokémon. Al principio, todo iba medianamente bien y el progreso era moderadamente rápido, pero solo fue cuestión de varias horas para que todo se volviera un desastre. Twitch Play Pokémon empezó a hacerse brutalmente viral en toda la red. Cientos de miles de personas que escuchaban hablar del streaming se unían a la partida. Al poco tiempo pasó de tener a algunos miles de jugadores a tener más de 650.000 de los 15 millones de espectadores que llegó a tener el streaming al final. ¡15 millones! Con tantos jugadores, la partida enseguida se convirtió en un auténtico caos. Todos enviaban miles de órdenes a Red. Algunos solo querían colaborar y otros simplemente venían a trolear. A todo esto sumarle que el streaming acabó teniendo un retraso de alrededor de 20 segundos, lo que hacía muchísimo más difícil la cooperación. Red no paraba de moverse en círculo sin ningún rumbo. El menú de Star se abría constantemente. Los combates eran una auténtica ruleta rusa. Y muchos de los objetos y Pokémon que se consiguieron se acabaron eliminando. El simple hecho de cortar un arbusto o enseñar una MO a un Pokémon aquí era toda una odisea. Y conseguirlo era algo épico y digno de celebración. La partida llegó a durar 17 días completos sin ningún tipo de descanso. Porque el streaming en ningún momento se detuvo para descansar. Si miles de personas tenían que irse, otras miles se ocuparían de seguir con la partida. Todo esto es sorprendente, pero lo realmente interesante de todo esto fue el trasfondo y la religión que llegaron a crear a base de teorías y paranoias de la comunidad. Intentando dar una justificación a todas las locas situaciones que se daban en la partida. Al principio fueron pequeñas bromas, algunos memes. Pero luego todo se empezó a tomar muy en serio y entonces todo fue mucho más épico. Y de eso trata este vídeo, de explicar y de recopilar toda la historia y el trasfondo que crearon y dividieron los jugadores en 17 actos. Uno por cada día de streaming. La retransmisión había empezado y con él, el primer acto. La aventura comienza. Con un poco de esfuerzo, los jugadores consiguieron llevar a Red hasta el laboratorio de Oak, donde eligieron a Charmander como Pokémon inicial. Y como era de esperar, con tantos jugadores pulsando botones, acabaron poniéndole un mote a Charmander. Los motes que se le daban a los Pokémon eran el resultado de miles de jugadores seleccionando letras al azar. Así que a estos motes, la comunidad le intentaba dar cierto sentido para que tuviera un nombre más original. Charmander fue apodado como ABBBBBK. Pero fue más conocido como ABBBBBK. En aquel momento, el streaming tenía una cantidad de jugadores aceptables. Así que consiguieron avanzar poco a poco y con buena letra. En el camino, se capturó a un Pidgey. Un Pidgey que más adelante se convertiría en uno de los personajes más importantes de esta historia. Al cabo de 9 horas dando vueltas en círculo, Brock, el primer líder de gimnasio, fue finalmente derrotado. Y con mucho esfuerzo, Red empezó a dirigirse al Monte Moon, donde todo empezaría a cambiar. Red consiguió entrar en el Monte Moon. En su interior, capturaron un Rattata que fue apodado con un nombre muy extraño. Pero se le intentó dar un cierto sentido y se le conoció más como J.Lenu. Pidgey consiguió evolucionar a Pidgeotto y llegaron al gran dilema. El de qué fósil debían coger. Finalmente, el fósil Helix fue el elegido. Un objeto que daría muchísimo, muchísimo de qué hablar más adelante. Que llegaría a crear una religión y un gran trasfondo a esta historia. Llegaron más tarde a Ciudad Celeste. Misty fue derrotada. Bill fue rescatado. Y en el camino se capturó otro Rattata. Que no tuvo ningún mote, pero que más adelante se le conocería como Dick Ratt. Más tarde, la comunidad observó que Red abría la mochila y en muchísimas ocasiones tiraba los objetos. Pero a excepción del fósil Helix. Porque es un objeto clave que no se puede eliminar en el juego. Pero los jugadores encontraron otra explicación. El fósil Helix no se podía eliminar porque era el elegido. Una entidad divina. La fuerza del bien y la justicia del mundo. Un dios destinado a renacer y guiar a los jugadores hacia la victoria. La explicación de por qué Red consultaba el fósil a cada paso. Era porque necesitaba ayuda. Y de algún modo el fósil Helix conseguía guiar sus pasos. Comunicándole todas las órdenes que los jugadores enviaban a la partida. Pero entonces, ¿qué pasa con el fósil Domo? El fósil Domo se trata también de otro dios. El dios de la crueldad y el mal que estaba enfurecido por no haber sido el elegido por los jugadores. El fósil Domo se había convertido en el antagonista de esta historia. Una entidad diabólica que actuaría haciendo el mal y creando la discordia en la partida. Así que los jugadores tenían un nuevo objetivo. El de revivir al fósil Helix y vencer al mal del fósil Domo. El tercer día empezó con 50.000 jugadores. La captura de un Spearow, un Drowze y un Farfetch que se le conocería como Dux. Gracias al fósil Helix, el barco SS AIM se completó rápidamente. Obtuvieron la MO corte e intentaron enseñársela a Dux. Pero por mucho que lo intentaban los jugadores, parecía literalmente imposible. No conseguían abrir la mochila y enseñarle corte. La enorme cantidad de órdenes que Red debía realizar hacía que una cosa que debería de ser algo de lo más sencillo se convirtiera en una verdadera odisea. Cuando por fin habían logrado enseñarle la MO y cortar el arbusto del gimnasio se adentraron en él y se encontraron con un problema aún mayor. El rompecabezas del gimnasio. Para quien no lo sepa, el gimnasio está repleto de cubos donde había que encontrar dos botones específicos. Había que pulsar ambos botones de forma seguida. Algo que es imposible con 50.000 personas en el chat mandando órdenes a Red. Milagrosamente acabaron consiguiendolo. Pero aún quedaba el combate con el líder del gimnasio. La batalla fue muy difícil. Todos los Pokémon de Red cayeron, menos Javi, que estaba combatiendo contra Raichu. Y en la pelea, los dos se quedaron a nada de vida. Estaban a punto de morir ambos. Pero tuvieron un golpe de suerte y consiguieron ganar por los pelos. El puzzle y el combate del gimnasio se consiguió hacer mucho más rápido de lo que la gente pensaba. ¿Cómo era esto posible? Fácil. Los jugadores anteriormente tiraron una pepita de oro. Lo cual fue considerado un sacrificio divino para el Fossil Helix. Así que se creyó que todo fue una bendición por parte del Fossil Helix. Por último, llegaron a una de las fases más difíciles de todo el streaming. El borde de la muerte de la Ruta 9. Se trata de una ruta en la que si alguien ordenaba el botón abajo, Red caería del borde y tendrían que empezar la ruta de nuevo. Puede parecer una tontería, pero era literalmente imposible que Red pasara por un borde sin que alguien de las 50.000 personas le diera el botón hacia abajo para caer y empezar todo de nuevo. Las horas pasaban y los jugadores empezaban a agonizar de empezar una y otra y otra y otra vez la ruta. Por increíble que parezca, el borde de la muerte se superó después de 16 horas. Lo que viene a ser prácticamente un día entero de streaming para una sola ruta. Subiendo y bajando los bordes sin parar. Después del borde de la muerte, llegaría otra pesadilla más. El túnel roca. Una cueva repleta de zúbar y laberintos que tendrían que superar a oscuras. Se podría haber conseguido destellos, pero para ello se necesitaban 10 pokémon atrapados y prácticamente parecía imposible que llegase a pasar. Pero la cosa no acababa ahí. El segundo ratata que capturaron había aprendido a excavar y como ya muchos esperaban, empezaron a usar excavar. Un movimiento que fuera de las batallas mandaba a Red al principio de cualquier cueva. Eliminando cualquier tipo de progreso. Así que con esto empezaron a perder muchísimas horas. Después de esto, ese ratata fue apodado como Dick Rack. Que en español sería algo así como rata excavadora. Los jugadores tenían tantísimo odio hacia Dick Rack que se vieron obligados a depositarlo en el PC. Y gracias a eso, por fin consiguieron pasar la cueva a oscura en 9 horas. Pigiotto rápidamente se había convertido en el pilar central del equipo para progresar y podía vencer prácticamente a cualquier pokémon gracias a su alto nivel. Algo que los jugadores explicaron con que Pigiotto era parte de la profecía. La última esperanza. El mesías llamado Virgisus, que conseguiría llevar a Red hacia la victoria. Llegó un momento en el que podía evolucionar. Pero por alguna razón los jugadores siempre cancelaban la evolución. Así que pensaron que todo esto era por culpa del Fossil Domo intentando evitar que evolucionara Pigiotto y que se cumpliera la profecía. Pero el Fossil Elix finalmente intervino para que Pigiotto siguiera con su destino y evolucionó. Rápidamente el siguiente líder del gimnasio fue derrotado después de 6 horas. Aunque la gran mayoría fueron destinadas una vez más a intentar cortar los arbustos para entrar en el gimnasio. Otra pequeña odisea. Erika ya había sido derrotada y ya tenían la cuarta medalla. El equipo pokémon estaba compuesto de Abby, Virgisus, Growlithe, Jaileno y Dux. Faltaba un pokémon para completar el equipo. Así que los jugadores pensaron que era una buena idea conseguir un pokémon que pudiera hacer surf. Pensaron que Lapra sería un buen fichaje. Así que conseguirlo fue el nuevo objetivo. Y además querían evitar capturar más pokémon antes de conseguir a Lapra. Porque si no, tendrían que verse en la aventura de depositar algún pokémon en el PC y sacar a Lapra. Algo que llevaría horas y horas. Pero le salió mal y sin querer consiguieron un Eevee. Aunque los jugadores pensaron que no estaba todo perdido. Eevee podía evolucionar a Vaporeon con una piedra agua que podrían comprar en Ciudad Azulona. Y así tener un pokémon que pudiera hacer surf. Y en la pequeña aventura de intentar comprar una piedra agua. Acabaron comprando algunos pokémoniecos. Un montón de refrescos. Y una piedra fuego. Después de gastar tantísimo dinero. Los jugadores se dieron por vencidos. Y prefirieron continuar la aventura. Llegaron a Ciudad Azafrán. Y pensaron que sería buena idea dejarla en el PC. A la decepción de Eevee que tantos problemas le había causado. Pero al usar el PC. La cantidad de órdenes que enviaban a Red. Hizo que usarlo fue una auténtica ruleta rusa. Abby, Jay y Leno acabaron siendo liberados sin querer. Todo el mundo había cogido muchísimo cariño a estos pokémon. Pero ya no se puede hacer nada. Los habían perdido para siempre. Ese día fue uno de los más horribles para muchos de los jugadores. Lo que daría lugar a muchísimo fanart sobre este tema. Al final Eevee se quedó en el equipo. D-Rat se unió de nuevo. Capturaron un Odish. Y consiguieron entrar en el escondite del Team Rocket. Que más tarde se convertiría en el mismísimo infierno. Este lugar tenía varios laberintos. Y baldosas que hacían que Red girara a una dirección determinada. Lo que significaba que un paso en falso. Haría que todo comenzara de nuevo. Algo parecido al borde de la muerte de la ruta 9. Pero mucho más hardcore. D-Rat por su parte seguió utilizando excavar. Y mandó a Red fuera del edificio eliminando cualquier tipo de progreso. Y perdiendo el tiempo tontamente para entrar de nuevo al edificio. E intentarlo todo de nuevo. Para nada. Porque D-Rat los volvería a sacar del edificio. Se había creado un bucle infernal. Pasaron muchísimas horas. Y pasó algo que crearía un antes y un después en la partida. E.B. había evolucionado a Flareon sin querer. Y sin saberlo. Todo esto era parte del plan del Fossil Domo. Los jugadores encontraron una justificación. A todo lo malo que estaba pasando últimamente a la partida. Y se dieron cuenta de que todo comenzó cuando capturaron a E.B. Los jugadores señalaron a Flareon como el falso profeta. Un enviado del Fossil Domo para crear la discordia en la partida. El responsable de la muerte de Abby y Jay Leno. El odio y el rencor hacia Flareon era extremo. Y la comunidad gritaba justicia. Y hasta aquí la primera parte de Twitch Plays Pokémon. Pero aún queda lo mejor. ¿Conseguirá resalir del escondite del Team Rocket y vencerá a Giovanni algún día? ¿Qué harán los jugadores con Flareon? ¿Podrán vengar la muerte de Abby y Jay Leno? ¿Cómo vencerán los fantasmas de Pueblo Lavanda si todos los movimientos de su equipo Pokémon son de tipo normal? ¿De verdad piensan superar el Safari en 500 pasos si solo dan vueltas en círculo? Estad atentos porque lo veréis en el próximo vídeo. Continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!